hola qué tal chicos bienvenidos a mi canal mi nombre es mariana me da muchísimo gusto estar con más vídeos aquí en este canal seguimos seguimos mostrando compras y pues ahorita vamos a comenzar con compras que ya son para el 14 de febrero nos han mandado a la merced sin embargo en la merced aún no hay muchos muchos lugares con mercancía del 14 regularmente comienzan la primera semana de enero en adelante pero pues ya puedes encontrar algunos productos antes de comenzar con el mercado de dulces vamos a comenzar con otros productos en este caso quiero comenzar con unas bolsas de regalo que son del 14 de febrero bueno chicos ahora no las compré en mi proveedor favorito que se enseñan hay más envolturas las tuvimos que comprar en otro local ya que mi clienta nos encargó tamaño chico mediano grande jumbo de papel y pues a uno le llegaban al señor nike pero fuimos con este otro proveedor que se llama bolsas de regalo diego los van a poder encontrar ahí está la dirección los van a poder encontrar en plaza del estudiante número 25 casi esquina con torres quintero colonia centro tienen un costo de 5 pesos las medianas y 8 pesos las grandes tampoco pudimos encontrar ni jumbo ni chica nada más encontramos estos dos tamaños las de 5 pesos son estas ahorita les voy a enseñar la diferencia entre la de la mediana y la grande estas son las de 5 pesos y pues compramos 20 piezas ahorita les voy a enseñar los que los modelitos que encontramos estos son algunos de los modelitos que encontramos con este proveedor ya saben que el 14 de febrero está lleno de corazones lleno de color rojo muchas frases muy románticas saben ustedes que el 14 de febrero es una de mis temporadas favoritas porque a mí me gusta muchísimo adornar me encanta hacer los arreglos vean esta de te amo como de rey ahí está en color negro compramos estas y por cierto chicos también tenemos algunos videitos que se van a subir para los arreglos del 14 de febrero tenemos con envolturas del señor 9 y también tenemos otro con envolturas en mdf así que esténse al pendiente también de esos dos vídeos que vamos a subir y también tenemos proveedor del 14 pero aún no se va a decir quién esténse al pendiente chicos ahí está esta otra como de rosas estos son algunos de los modelitos que encontramos en este tamaño y en tamaño grande son muy parecidos los modelos de hecho la mayoría son similares a este a estas que les acabo de mostrar sólo la diferencia en tamaño es esta chicos ahorita les voy a enseñar la diferencia en el tamaño mediano y la diferencia en el tamaño grande como se pueden dar cuenta es casi lo doble que la del tamaño grande ahí está la diferencia chicos y pues en el tamaño grande también encontramos también muchos modelito que es muy parecido al que les acabo de mostrar este este de labial corazones este está precioso de rosas déjenme les enfoco porque luego el teléfono no quiere enfocar otro de te amo muchos muchos te amo chicos aquí están estos aquí están estos y pues estas son las bolsitas que compramos con este proveedor ahí tienen les vuelvo a pasar la notita para que ustedes alcancen a ver el número de teléfono si es que se quieren contactar con ellos ahí está el número de teléfono desconozco si hagan envíos chicos es la primera vez que compramos aquí entonces no conozco al proveedor pero pues para los que gustan visitarlos ahí está ok vamos a mostrar es que tengo unas cosas también que quería mostrarles chicos pero si se las muestro ahorita no tiene caso porque se las voy a hacer en un arreglo entonces mejor la dejamos para el final las dejamos para el arreglo que les voy a realizar nos mandaron con este otro proveedor que se llama creo que se llama creaciones mario o algo así se encuentra en la calle república de uruguay sólo que déjenme buscar dónde está la notita y nos mandaron por guacalitos chicos esta clienta me mandó por guacales supongo que es para para los arreglos del 14 porque también ya me está enviando por mercancía del 14 ahí no encuentro una nota chicos para decirles los costos ya las encontramos ellos se llaman decoraciones mario son fabricantes de corte láser se encuentran en la calle república de uruguay número 136 ahí está el contacto por si ustedes quieren marcarles o o quieren ir a visitarlos y lo que compramos aquí fueron estos guacalitos de medida de 10 por 15 centímetros son como para hacer igual los arreglos ya nada más con el papel de china o el papel paja o el pelo de ángel y se verían preciosos tienen un costo de 8 pesos medida de 10 por 15 y nos encargó una cajita de 8 por 8 centímetros que tiene un costo de 10 pesos es esta cajita de mdf también con su tapa en 10 pesos chicos ahí es donde pueden encontrar muchos artículos de mdf es una tienda buena tiene buenos precios tiene buenos precios chicos es lo que podría mencionarles y pues de aquí mismo de esta tienda les digo que yo adquirí otros productos pero son productos que se los voy a dejar para un arreglo entonces los vamos a mostrar al final pero ahí fue donde los compramos compramos unas cajitas que vamos a hacer en la regla lo siguiente que les voy a enseñar ya es del mercado de dulces déjenmelo déjenme abrir esta cajita porque como es algo delicado chicos si pedí que me lo me lo empaquetaran ya de una vez más que nada porque como yo ando en transporte se me pueden llegar a maltratar cosas y entonces yo si prefiero andar cargando acá de hecho ahí andamos en el centro con diablito y todo este es el mercado de dulces todo lo que les voy a mostrar es muy difícil chicos dar con direcciones ahí bueno más bien dar direcciones del mercado de dulces más que nada porque no te da nota y también aparte es un poquito como confuso hay muchos proveedores en el mercado de la merced que tienen este mismo de esto mismo de mercancía así que pues te puedes dar una vuelta entre los varios callejones que hay ahí en el mercado y puedes encontrar esta mercancía también nos mandaron por paletas de bombón así que yo compré estas son bastante chicos así que vamos a mostrarlas una por una para que vean lo bonitos son los modelos que le trajimos a nuestra clienta tuvieron un costo de 5 pesos estas de aquí son más pequeñitas que las que ahorita les voy a mostrar tuvieron un costo de 5 pesos y compramos 12 piezas yo le traje a mi clienta esa de Hello Kitty en color rosita le traje también de rosas están muy muy bonitas esta bueno traje dos rosas trajimos también en rosas rojas vean uy no y se ven deliciosas también y saben deliciosas chicos esta gomita es muy muy rica también compramos estas en rojas de Hello Kitty le traje dos ahí esta me encantó esta fue mi favorita como de estrella de colores hay otra que también creo es como una florecita de colores pero no sé si se la traje o no porque también estaba preciosa nos encargó 12 piezas de este tipo de paletas y pues traje más rosas porque considero que es como lo que más se vende en el 14 de febrero así que trajimos más rositas rojas estas son las que les digo que son mis favoritas están preciosísimas estas paletas de bombón de colores son... deben de ser dos dos, cuatro, seis, ocho, diez, dos ok las siguientes paletas tuvieron un costo de 15 pesos de mayoreo esta paleta ya subió un poquito en 15 pesos de mayoreo y estos son algunos de los modelitos que yo le traje a mi clienta esta de Valesmil tienen diferentes frases, diferentes modelos feliz día bueno de aquí son de varias clientas son de dos clientas si no mal recuerdo así que aquí van van para las dos esta esta de te amo esta de te quiero mucho ahí está otra como con mamut este es el mamut y pues también viene aquí decorado más ranitas porque me encantaron besos Valesmil esta es una de unicornio esta de te amo de panda ¿qué creen que esta chicos? yo la compré yo la compré para mí traje estas dos una de Dragon Ball Z y una de longa araña el bueno este mono les gusta muchísimo a los chicos entonces muchas veces en el 14 de febrero hay regalos que que bueno que las chicas como que buscan más para para caballero y pues muchas veces son como muy femeninos los personajes entonces yo decidí traer este Dragon Ball Z para mostrárselos a ustedes y pregunté ahí si nos los podrían personalizar este mismo Dragon Ball Z este de aquí con algún corazón de estos por ejemplo este te quiero mucho en la parte de abajo y qué costo tendría me dijeron que tendría un costo o sea si este mismo Dragon Ball Z con la personalización de la frase de te quiero mucho de te amo de love en 18 pesos entonces chicos pues yo se los traje yo se los traje de muestra a ustedes para ver si es que quieren necesitamos 30 piezas para que nos hagan la personalización de este muñeco porque considero que es un personaje que si se vende para los chicos y pues ya con frases de te quiero mucho de te amo pues es un una muy buena opción para el 14 de febrero y este pues necesitamos 30 piezas así que para quien guste chicos para quien guste ese muñeco de Dragon Ball Z con corazón tendría que mandarme un mensajito y pues hacerla ahora sí que la compra compartida para que nos puedan personalizar ese muñeco eso ya es cuestión de quien quiera chicos a mí se me hace una excelente idea pero pues no sé si ustedes quieran igual con unas 10 personitas que se junten de 3 por persona o depende del número de personas que nos juntemos para realizar la personalización igual tienen varios muñecos de Naruto tienen muñecos de changuitos de varios personajes de Plim Plim ah incluso también les traje uno porque se me hace muy bonito también como para toda ocasión ahí está este de aquí de Plim Plim de Feliz Día estos son algunos de los modelitos que traje por acá hay más vean este osito de te quiero mucho creo que nos vamos a llevar todo el video con pura paleta de bombón este de Xoxo este osito también precioso unicornios changuitos más más ranitas de love vean este nada más qué precioso es un patito de love y todo esto se va empaquetado para que llegue súper bien se va en cajita chicos para que llegue muy muy bien de esto si las personitas que quieran comisiones de este tipo de paletas yo creo que mínimo unas 10 piezas para que se puedan empaquetar chicos más que nada para que se puedan meter en una cajita porque si me piden una o dos piezas se van a ir a 100 bolsita y probablemente llegue quebrado lo que es el caramelo entonces mínimo unas 10 piezas para que vayan así muy muy rellenitas en caja que vayan comprimidas y lleguen en las mejores condiciones tengan mucho en cuenta también todo el chocolate porque si ustedes me vayan a mandar el envío más que nada yo trato de estas paletas se van a ir así como esta clienta nos encargó 20 pues todas se van a ir en cajita aparte dentro de la caja ya de su envío para que lleguen lo mejor posible pero si me mandan por una o dos piezas no les voy a poder empaquetar en caja sino se van a ir así en bolsa y pues este ya estoy haciendo ustedes de como llegue la paleta chicos eso si tenganlo mucho en cuenta porque el año pasado me parece que una clienta me mandó por corazones estos de chocolate y llegaron quebrados eso ya este es cuestión del envío chicos hay que tener en cuenta ese tipo de detalles que pueden llegar a suceder por lo del envío estas son algunas de las paletitas que trajimos y pues vamos a continuar compramos también este set de paletas de chocolate tuvo un costo de 80 pesos con 80 piezas parece que sí 80 pesos entonces me lo checamos es este blister con 80 piezas de chocolate y pues la paletita viene así también como con una estampita que dice feliz día felicidades viene con varias frases la paletita y también la adquirimos en el mercado de dulces ahí está este compramos también la paleta payaso esta tuvo un costo de 90 pesos con 10 piezas o sea que ya me robaron una ya me lo dice la llevo tuvo un costo de 90 pesos con 10 piezas creo que ya subió demasiado esta paleta pero también es un producto que se vende muy bien más que nada para los chiquitos que compran como en los intercambios pues se venden muy bien pero si ya subió un poquito la paleta payaso compramos esta de aquí y pues creo que ahora si chicos creo que ahora si sería todo por este videito ah no les iba a mencionar cuánto llevamos 15 minutos creo que todavía tenemos tiempo de mostrar otra cosita pues yo creo que de una vez les voy a enseñar esto que compramos en creaciones Mario mejor si se los muestro porque el otro video va a ser ya dedicado solo al arreglo entonces adquirimos estos de aquí que son como unas cajitas también de MDF con diferentes frases esta por ejemplo dice te amo compré esta otra que es para los arreglos que les digo que voy a hacerles de felicidades y estas tuvieron un costo de dos chocolateras de 25 pesos cada una fueron 50 pesos ahí están estas dos chicos en 50 pesos ahí están compramos estas dos y pues esténse al pendiente de los videitos que les voy a hacer sobre los arreglos del 14 de febrero vamos a realizar con estas cajitas unas bellezas vamos a realizar unas cajas de cartón del señor 9 igual en arreglo que yo sé que les van a gustar mucho y sobre todo que tienen un excelente margen de ganancia pues ahora sí chicos me despido les mando un fuerte abrazote un beso enorme y adiós chicos nos vemos un beso enorme un beso enorme y adiós chicos